hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal hoy estoy grabando un poquito de forma atípica realmente no he tenido mucho tiempo de sentarme en el estudio a grabar un capítulo como lo hago cada semana porque este ha sido un fin de semana bastante movido he tenido sesiones viernes tres sesiones el sábado y hoy domingo que estamos empezando vamos a tener tres sesiones nuevas adicionales porque grabo está específicamente bueno esta es una sesión bastante interesante porque vamos a grabar en un desierto en la ciudad donde yo vivo a las afueras hay un espacio realmente yo vivo en una ubicación del país que es tropical pero hay una sonita que es muy árida y que los fotógrafos comúnmente la usamos como zona desértica así que vamos a contarles un poquito de cómo funciona cómo se ve que nos toca hacer recomendaciones ya les estaré contando un poco más acerca de esta sesión subir acá fue duro pero realmente miren el lugar que encontramos lo único que nos está haciendo falta es solecito porque suponía que iba a quedar como un desierto entonces nos va a tocar tratar de simular el sol con la iluminación por eso trajimos la godox de 400 pro con un beauty dish o desnuda bueno entonces como están viendo trajimos un flash y lo que vamos a hacer primero es vamos a tratar de exponer al ambiente para que el ambiente quede con la luz y color que queremos y cuando eso esté listo después empezamos a probar el flash sobre la modelo entonces el flash tiene que estar más potente que la luz que tenemos en este momento de del sol realmente no hay mucho sol o sea que no va a ser tan complicado pero para estos casos es bueno traer un flash que sea suficientemente potente por ejemplo yo traje uno de 400 watts a veces uno de 200 watts es suficiente pero por ejemplo un godox a de 100 probablemente se quede corto en una situación de estas pueden en la cara el calor tan impresionante que está haciendo está sudando toda la cara pero ya hicimos las pruebas con la cámara me da una velocidad de mil 1 sobre mil segundos vamos a trabajar a f8 para que tengamos también poca iluminación de ambiente y vamos a trabajar con un iso bajito de 160 que es el mínimo de esta fuji xt4 y el resto del trabajo de iluminación lo va a hacer el flash de 400 pro que tenemos por allá bueno tenemos la luz más o menos a unos 4 metros de la modelo y está a full potencia entonces la vamos a tener que acercar un poquito para que nos de un poquitico más de luz no nos quede tan oscuro 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 Gracias por ver el video.